a competir por el grupo B en Córdoba, estreno clásico para Brasil, desigualdad en estatura y desigualdad en el juego, sobre todo en el primer tiempo. 9 minutos, empieza a encarrilar el partido Brasil, centro de Kaká, corrige Pinga y ¿quién define? Robert, delantero de Botafogo, que no había jugado el sudamericano de Ecuador, evidentemente lo tenían bien escondido, bien guardado, para presentarlo en sociedad aquí en Córdoba, ante la torcida, típica samba brasileira, junto con su compañero Adriano. Del Flamengo, qué bien le pega con el empeine para bajarla, dejar sin chance a Tom Starke y abrir el marcador a los 9, el gol simplificó el partido para Estados Unidos, Alemania tuvo muy pocas oportunidades, una es esta, el cabezazo de Benjamín Aubert, del Borussia Mönchengladbach, ante la mala salida de Rubinio. Sorprende la carencia técnica de Alemania en juveniles, hace rato que no puede conseguir una buena figuración, este equipo que fue campeón en el 81 en Australia. Un horror de Tom Starke, no puede Adriano y Robert, a los 22, siempre en el primer tiempo, marca el segundo gol, el marcador no se movería de ahí, lo mejor de Brasil llegó en esta etapa inicial, hizo la diferencia después, le cedió el protagonismo a Alemania que chocó contra su propia incapacidad. Falla grosera de Starke, se toma su tiempo, Robert primero lo deja fuera de acción y después con borde interno toca tranquilo al gol. Otro festejo curioso, una de las imágenes.